Bueno y me encuentro con Enrique Alvarado, Enrique bienvenido a nuestra ciudad y bueno este espectacular circo que hoy toca nuestra tierra ¿no? Sí, sí, encantados. El espectacular Tiani. Tiani espectacular, más que un circo un gran espectáculo, felices de estar en Río Cuarto, felices de vivir Ex Experiencia, nuestra segunda ciudad en la provincia de Córdoba y bueno encantados, dispuestos a hacer una temporada de éxito, aprovechamos las vacaciones de invierno, nos quedamos por acá para que todos los riocuartenses y la gente de la región aproveche y disfrute de un espectáculo de calidad internacional, un espectáculo que ya se presentó en ciudades tan importantes como la Ciudad de México, como Monterrey, como Caracas en Venezuela, como Asunción del Paraguay, Montevideo en Uruguay, Buenos Aires mismo, iniciamos nuestra temporada aquí en Buenos Aires, San Paulo, Río de Janeiro, todas las ciudades capitales del mundo y también capitales de las provincias han recibido a Tiani espectacular. Entonces, qué privilegio para Río Cuarto, qué privilegio para nosotros de estar en esta ciudad haciendo historia, trayendo un espectáculo de calidad internacional. Qué barro, con cuántos artistas y qué encuentra más allá de la magia y esto de soñar con los ojos abiertos y volver a ser niños aquí adentro, ¿no? ¿Qué encuentran los que venimos? Bueno, se van a encontrar con una estructura nunca antes vista en circo. Yo le digo a la gente, olvídense de todo lo que tengan como concepto de circo, pongan su mente en blanco y prepárense a construir una nueva historia en el circo. Cuando Tiani espectacular llega a una ciudad, le deja un trabajo bien grande a los otros circos que vienen porque le demostramos a la gente que se puede hacer circo de calidad, que se puede ofrecer comodidad, que se puede ofrecer una carpa con aire acondicionado, no climatizada con otras cosas. Es aire acondicionado, es calefacción de verdad, son sillones, son sillas acoginadas, es un espectáculo que se presenta en un escenario como el que estamos viendo acá atrás de 700 metros cuadrados, donde se presentan 50 artistas de 14 diferentes países. Entonces se puede hacer circo de calidad, está en Río Cuarto y está disponible para que todo el mundo aproveche nuestra estancia en la ciudad, disponible para todos los bolsillos, hay entradas desde 160 pesos hasta 560 que es una silla de palco VIP, pero desde cualquier punto de vista tú vas a ser testigo, se ve el espectáculo, se aprecia el espectáculo y se disfruta, se trata de que sea una experiencia lúdica, de entretenimiento, de comodidad total, para que la gente se venga a divertir, no que vengas a sufrir, no que vengas a... A traer a los chicos porque sí, los tengo que acompañar. Claro, no, 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 es para todo mundo, nosotros decimos que habrá cadáver el espectáculo de Tiani Espectacular, es para niños, solo niños, pero niños desde un año hasta 99 años de edad. Sí, eso decíamos, eso le decía al mago en otra entrevista que le hacía, el desafío que tienen ustedes también, esto de constantemente estar creando en una era en donde la internet, en donde la comunicación está tan fuerte, en donde vemos de pronto los trucos de los magos ya descubiertos para todos, digamos, qué desafío fuerte. Pero nada como vivir la magia en persona, nada como ser testigo de cómo aparece un helicóptero de verdad en cuatro segundos, que te muestren, yo te puedo explicar cómo acontece la magia, cómo pasan los actos de ilusionismo, pero hay que creer en la magia, cuando tú vas al cine a ver una película de dinosaurios, tú sabes que los dinosaurios no existen, bueno Susana Jiménez cree otra cosa, pero no, no existen, pero tú así vas y disfrutas de una película, así ven a disfrutar de la magia, ven a disfrutar de la diversión, del entretenimiento, date esa oportunidad, date ese regalo, la magia existe, está en Río Cuarto y está en Tiani Espectacular. Y una cosa que yo le sumo también es esto de venir en familia, de volver a rescatar esto que todos llevamos dentro, nuestro niño interior cargado de valores que tienen que ver con la unión, con el compartir, con el disfrutar y de vivir aquí y en la hora de estos momentos que nos llevan a pasar por todas las sensaciones, porque cada número es una sensación y una emoción diferente. Claro, claro, mira la gente nos ha dicho, pero hay verdad que el circo no está muerto, no, el circo no está muerto, está más vivo que nunca y está renovado, en Tiani hemos mezclado la tecnología, el circo clásico con la modernidad, con la tecnología, con las luces de leds, con efectos computarizados, estamos renovados, estamos vivos. Un helicóptero que aparece en el medio de la escunción. Bueno, una motocicleta que desaparece en el aire, que vuelve a aparecer, 40 artistas que desaparecen al final del espectáculo, seis trapecistas volando arriba de ti, que parece que están volando porque hay luz negra. O sea, es otro mundo, dénse la oportunidad, vivan la fantasía, llénense de alegría y quédense con un recuerdo para que dentro de 20 años que volvamos, nos vuelvan a visitar. Qué lindo, bueno, Enrique, nuevamente gracias, gracias por darnos esta oportunidad y por supuesto la invitación para toda la gente que hoy nos está mirando y descubriendo también este Tiani por dentro, porque seguramente algún abuelo, algún papá ya los vio en algún momento. Y bueno, si tiene ese recuerdo, esos recuerdos que han guardado en nuestro corazón, así que seguramente ahora lo van a querer compartir con el resto de su familia. Nuevamente, gracias. Gracias, gracias Marisa. Y bueno, los esperamos en Tiani Espectacular. Funciones de martes a domingo, martes, miércoles y jueves a las 20.30 horas, viernes y sábado son dos espectáculos a las 17 y a las 20.30 y finalmente domingos, dos espectáculos más a las 16 y a las 19 horas. No hay pretexto, son nueve espectáculos por semana, dénse un tiempo, dénse la oportunidad de vivir la magia, la alegría y la diversión al nivel de un circo internacional. Tiani Espectacular está en Río Cuarto, los esperamos. Chau.